¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos en el Centro Fox, un lugar impresionante. Por donde quiera que lo vean, es la mezcla entre la naturaleza y lo contemporáneo. Este es el acceso a la parte de la biblioteca del Centro Fox, donde nos está esperando el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, y la primera dama, Marta de Fox. Nos están esperando, es impresionante, siempre con mantenimiento. Y ellos se preocupan mucho por darle a las mexicanas y a los mexicanos la parte de la cultura, de la educación y del buen servicio. ¿Cómo están? Gerardo, bienvenido aquí a tu casa, audiencia que nos acompaña, bienvenidas, bienvenidos aquí a su casa. Todos muy bienvenidos. Gerardo, mil gracias. Bravo por la CUP, que siempre está atento a todo el servicio social que necesita la comunidad. Muchísimas gracias. Y ahora, si nos permites, queremos mostrarte y mostrarte a tu audiencia. Empezando, por ejemplo, en estas fechas, Marta, tenemos que aquí. Bueno, lo que les quiero platicar es que este es un museo, biblioteca del Centro de Estudios y Museo Vicente Fox Quesada. Este museo está absolutamente remodelado y tiene, desde luego, una enorme parte de la historia de la democracia en nuestro país. Pero además, para poder tener un atractivo mucho mayor, también vamos a tener permanentemente exposiciones de arte temporales. Cada exposición se va a estar cambiando cada dos meses. Ahorita tenemos esta maravillosa que trata alrededor de las mujeres. A finales de agosto la cambiamos. Vendrá otra septiembre y octubre y la otra vendrá en noviembre y diciembre. Esto para que las personas que quieran venir recurrentemente con sus familiares, con sus amigos, con la gente que los visita de fuera, puedan tener además una alternativa más de lo que ya conocen aquí en este gran, gran museo. Aquí tenemos a todos los presidentes que ha tenido el país. Hasta esta curiosidad vale la pena venir a verla, todos, todos que están aquí. Es muy interesante, sin duda. Tenemos también esta gran biblioteca con más de 80 mil tomos. Es una réplica en pequeño de la biblioteca Vasconcelos, que está considerada una de las principales obras de arquitectura en el mundo. Esta es una réplica en pequeñito. Pero además tenemos esta parte educativa para nuestros niños, esta área de computadoras, que también se suma a un salón completo de computadoras que tenemos en el área de arriba, porque tenemos educación a distancia. Con nosotros estudian 300 niños que vienen a diferentes estudios, desde preparatoria hasta diferentes licenciaturas. Y también tenemos maestrías y doctorados. Así es de que, bueno, este desde luego es el gran museo, pero el centro... Al que le gusta entrar al detalle y a la información histórica de nuestro país, las cifras, las estadísticas, los números, solo, por ejemplo, esta galería que está aquí, donde reúne información, cosas curiosas, fotografías, historia clara de la campaña, donde se ganó la presidencia de la República. Todo está documentado para quien le interesa ir a fondo. Toda la estadística de la macroeconomía, de la infraestructura que se construyó durante ese sexenio, de la vivienda que se construyó, cifra histórica en el país, alcanzamos un millón de viviendas por año, el campo, la disminución de la pobreza, que es espectacular, la educación, y un comparativo de indicadores seccionales con todos los datos de cada uno de los presidentes, datos numéricos. O sea, hay mucha, pero mucha información para el que está interesado. Aquí te puedes pasar en esta biblioteca un día entero, quizás hasta día y medio, si realmente vas a poner y conoces cada esquina y cada rincón de esta biblioteca. Sí, y sumado a lo que dice Vicente, tenemos aquí esta gran área que ahorita él mismo les va a explicar, pero déjenme decirle que estas pantallas que ustedes ven aquí, todas son pantallas interactivas, donde pueden ver diferentes etapas de la administración pública con información. Este es un lugar de investigación. Los que quieran venir y saber qué es lo que pasó en determinado tiempo, aquí lo pueden encontrar. Un presidente tiene que estar promoviendo el país en el exterior constantemente. Es la única manera de atraer inversión, la única manera de darnos a conocer como mexicanos nuestra historia. Y ve nada más lo que esos viajes trajeron, muchas condecoraciones, no son simuladas, son verdaderos reconocimientos a nuestro país en todas estas condecoraciones. Cada una corresponde a un país diferente. Nuevamente, aquí puedes tú venir, ver la condecoración, entrar al detalle de cómo fue y por qué se entregó esa condecoración. Y de aquí nos pasamos a esa galería de líderes, líderes que cambiaron el mundo, como Mahama Gandhi, como Nelson Mandela, como Malala Yousafzai, como Tenso Tenzinga y todo, como Gabriela Mistral. Bueno, todos estos personajes nos hablan su palabra en esas pantallas. Es muy importante, sumado a todo lo que ya Vicente les explicó de las condecoraciones, que se sepa que esta es una asociación civil, que todo lo que ya hay aquí no nos pertenece, le pertenece a ustedes, el pueblo de México. Es el primer expresidente que dona todas sus condecoraciones para que ustedes puedan venir, las disfruten, las vean y entiendan el sentido de por qué se da una condecoración a un jefe de Estado. Más allá de esa aclaración que nos da la señora Marta, todo este lugar, todo, absolutamente todo, es producto de donaciones generosas de miles de gente. El concreto, el vidrio, los muebles, las alfombras, el edificio. Pues mira, entre otros lugares que vas a visitar cuando estés aquí en Centro Fox, es lo que corresponde a la relación del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos una réplica exacta de la sala de gabinete, en la cual sesionamos los seis años, cada lunes, todo el gabinete con el presidente de la República. Ya fuera el presidente aquí, cara a cara, viendo a cada secretario, está revisando todos los datos de la gestión o algún secretario que tenía algo que presentar, se hacía en esta sala de gabinete. Está como está aquí, así está en Los Pinos. Ahí está en Los Pinos y ha sido muy, muy útil. Está contigua a la oficina del presidente. Esa es la oficina del presidente de la República, que estaba en Los Pinos. Aquí despaché por esos seis años, junto con ese gran gabinete y junto con el pueblo de México y todos. Parte muy especial del teléfono rojo para hablar de manera encriptada, de manera confidencial, con los secretarios de Estado. Este teléfono se usó día con día para esa comunicación tan importante con cada secretario de Estado sobre todos los asuntos del país. Esto fue sumamente importante. En este lugar hay dos piezas que quiero mostrarles rápidamente. Una, esta mesa, donde las reuniones más pequeñas, que no tenían que ver con todo el gabinete, sino las reuniones bilaterales con un secretario de Estado, que las hacía yo cada semana, a petición de ellos o petición mía, sentados aquí, cara a cara, platicando los temas de esa secretaría. Aquí en esta mesa, tal como lo ven aquí, sucedió aquella conversación del Come si te vas con Fidel Castro. Aquí en esta silla estaba sentado el secretario Castañeda de Relaciones Exteriores y desde aquí, con un teléfono en altavoz, hablamos con Fidel Castro para insistir que viniera a la reunión de Monterrey y que no tuviera preocupación porque iba a estar el presidente Bush. De esa conversación salió el famoso Come si te vas. Aquí en esta mesa sucedió. Y el testigo número uno de esto, pues es esta silla, esta silla de montar que presento a ustedes, estuvo los seis años en la oficina del presidente. Así que aquí están los testimonios de todo lo que el presidente trató, todo transparente, todo con rendición de cuentas, todo con conocimiento del pueblo de México. No había secretos que ocultar, ni nada que se le parezca. Ahora, muy importante, estas fotos del gabinete de usted, el señor Vicente Fox, presidente de México, ¿quiénes están ahorita o de quién se acuerda? Bueno, hay de todo aquí. Está el estimadísimo Abascal, el secretario del Trabajo, que hizo un trabajo maravilloso y ya pasó. Aquí está Pancho Barrio. Por aquí encuentras a Macedo de la Concha, encuentras a Derbez, encuentras a Sojo, el general secretario, y así sucesivamente. Bueno, aquí está el presidente, aquí está Santiago Kril, aquí está Paco Gil, aquí está el secretario de Marina, acá está Josefina Vázquez Mota, acá está el negro Elizondo. Todo este gabinete, como recuerdan, se eligió por buscadores de talento, buscadores de talento que me presentaron ternas, y de esas ternas yo elegí finalmente al secretario. Ningún amigo con antecedentes, ninguna relación de trabajos anteriores, gabinete fresco, nuevo, elegido, a propósito del talento y la experiencia que tuvieran en manejar los asuntos de esa secretaría. Ahora, en esos seis años, señor expresidente de México, Vicente Fox, ¿cuál fue el día que más lo marcó? Esos seis años, o que recuerde, con más cariño. Yo creo que cada día para un presidente es importante, cada minuto, cada segundo de seis años, todos los días tienes que estar alerta, todos los días tienes que traer en tu mente lo que está pasando en el país, todos los días tienes que tomar decisiones en equipo con tu gabinete. No hay un punto importante, desde luego tienes la ceremonia de toma de posición, pues fue impresionante, el hecho que me pusieran la banda presidencial, cuando me la pusieron, si te fijas en el bordado aquí del símbolo nacional, el águila y la serpiente, lo subí así porque decía yo, lo voy a hacer porque tengo confianza en que los mexicanos me van a respaldar, y lo hicieron con creces. Hoy en día nos tratan de dividir, nos tratan de decir que no supimos cómo hacer las cosas. Ese engaño caerá por su propio peso. Cada presidente hicimos cosas buenas por este país, pero más importante, el pueblo de México, 130 millones de mexicanos, hemos venido trabajando afanosamente cada día. No se puede descalificar el pasado. El pasado lo construimos los mexicanos, y el futuro lo seguiremos construyendo los mexicanos. Un presidente pasa, un presidente deja de estar en ese lugar, y el pueblo de México sigue construyendo esta gran nación. Esta también es una parte muy linda y atractiva de este museo. Aquí tenemos diferentes escudos de nuestra gran nación, de nuestra querida nación, y esto me parece que es sumamente importante. Este es justamente el día de toma de protesta del presidente Fox. Esa es su banda presidencial original, y obviamente en estas fotografías está el momento más importante de su toma de protesta. Lo tenemos así en una vitrinita, porque pues obvio es una gran historia y es la banda presidencial original. Aquí en esta pared también tenemos todos los países y a través de estas banderas que se visitaron como jefe de estado. Toda esta parte también de esta vitrina tiene también la historia de la Fundación Vamos México, que fue fundada en el año 2001 para sumar los esfuerzos a través de esta fundación que hoy prevalece y que trabajamos con mucho entusiasmo a la agenda social, que hoy seguimos trabajando y que nos dedicamos simplemente a poner nuestro granito de arena para transformar las vidas de muchas personas que mucho necesitan. Y aquí hay fotografías. Puedes ver hasta el señor Trump. El señor Trump, que destruyó casi una nación por autoritario, porque no supo hacer las veces de un verdadero presidente. Pero luego hay fotografías muy importantes también. Este es el presidente Putin y su esposa en la visita de estado. Esta fotografía que tú ves aquí es también... Este es el presidente Bush, firmado por él. Bueno, ahora tú sígueme, Martita. No, es que este es muy importante porque es muy imponente la visita de estado en los Estados Unidos. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Bueno, y aquí sigue habiendo reconocimientos para el presidente Fox, para otros mandatarios del mundo entero. Hay certificaciones muy importantes. También está su familia. En fin, esto es parte de la historia que es de ustedes. Por eso queremos muchísimo que lo visiten. Este es el nuevo museo. Bueno, yo quiero agradecer a que nos honren por su presencia en esta biblioteca presidencial que reúne gran historia, que reúne muchos detalles y muchos documentos de lo que fue esa administración. Es una administración que con humildad, pero con pasión, sirvió a México y estamos muy orgullosos de haberlo hecho. No nos arrepentimos absolutamente de nada de lo realizado. Fue grandioso servir al pueblo de México y trabajar junto al pueblo de México, quien es el verdadero constructor de nuestro pasado reciente y el verdadero constructor del futuro que viene. Son las y los mexicanos. 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 Gracias.